¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! No, el chico que está con ella. Ni idea, pero usted es un amigo. ¿No sabés cómo se llama? No, ¿por qué? ¿Te gusta? Me encanta. Sí, me gusta. Soy Ivana, ¿y vos? Andrés. ¿Hace mucho que lo conoces a mi primo? No, no lo conozco. Pero soy primo de Emma y ella me invitó a acompañar. Medio colado, entonces. Sí, digamos que sí. Igual estás con la prima del cumpleañero. ¿A qué te referís? Ivana. ¿Qué? Me acaba de llamar a tu mamá, está muy preocupada. Dice que te estuvo llamando, pero vos no la atendés. Ay, no, va a querer matarme. Está un toque enojada. Dice que ya te vayas yendo. Me parece que me voy a tener que ir caminando porque él no me va a buscar. ¿Vivés muy lejos? Es acá, gracias. Vamos a volver a vernos, ¿no? No sé, si sea, sí. ¿Cómo si sea? ¿No querés volver a verme? No, no dije eso. Sé perfectamente lo que dijiste. Ahora responde lo que te pregunté. ¿Te ves a las tardes, sí? Nos vemos. ¡Pará! Pásame tu número, tu face, algo. Así podemos hablar. Mira, Ivana, yo... ¿Qué? Es que... Es mi prima. Debe estar en el de Mariano, esperándome. Nos vemos. ¡Viva la pinta! ¡Viva la pinta! ¡Viva la pinta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me viniste a buscar? No, en realidad es coincidencia. ¿Coincidencia? Yo no creo que no es coincidencia. Creo en el destino. Y si vos y yo estamos acá es por algo. Y nos encontramos es porque tenemos que estar juntos. No, es que... ¡Que nada! Vos y yo tenemos que estar juntos, Andrés. ¿Andrés? ¡Mierda! ¿Quién es? Eh, traté de explicártelo pero... No entiendo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Vas a empezar con otro de tus discursos? No, no tengo nada para decir. ¿Pero? Pero nada. Me parece que sos una chica grande y que te tendrías que saber comportar. Hay miles de pibes más en gallego. Pero yo no quiero a él, Mariano. No quiero un novio. No quiero a él. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Él no te quiere a vos. Pero no me importa. Ya soy grande y sé lo que tengo que hacer. Si no te gusta, dejame tranquila y listo. Sos mi primo, nada más. Ya soy grande y listo. No quiero una chica grande y listo. Bújo a él no te quiere a vosím. Allí no te quiere a vosím. Bueno. Ya soy grande y listo. Ah! Esas son... Unidos deaches de la escuela. Esas son las cuatro y listo. ¡Gracias! ¿Qué haces acá? Vine a ver a Andrés. No está ahora. Es su casa. Pero se fue a la panadería. No te creo. Bueno, no me creas, pero es la verdad. ¡Andrés! ¡Andrés! ¿Qué haces, Ivana? Mira a dejar las cosas en claro. Ya está. Andrés ya te dijo todo. Yo soy su novia. No quiere nada con vos. Dejanos tranquilos, por favor. Vos y yo soy su novia. Vos sos el problema. Andrés nunca va a estar conmigo si vos estás en el medio. Me estás asustando, Ivana. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perdón, perdóname! ¿En serio, mamá? ¡Sí, te amo! ¡Te amo! ¡Gracias! 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 You know it hurts so much Oh, please, can you bring some attention for me?